Nos visitan de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco para platicarnos de un evento que se va a desarrollar esta noche. Está con nosotros Vanessa García Leiva, ella es coordinadora de literatura de la Secretaría de Cultura. Bienvenida a la revista Jalisco. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Un homenaje, pero es un homenaje póstumo a un escritor jalisciense. Sí, exactamente. Esta noche vamos a hacerle un homenaje póstumo al escritor Carlos Bustos, quien nos abandonó el mes de noviembre del año pasado. Y bueno, Carlos fue el ganador del Premio Nacional de Cuento Agustín Yañez, que convoca a la Secretaría de Cultura de Jalisco en 2016. Y bueno, lamentablemente él ya no pudo recibir el premio, aunque sí se enteró de que lo ganó. Pero bueno, ya por sus cuestiones de enfermedad, de salud, se complicaron y bueno, ya no fue posible realizar la ceremonia. Entonces, bueno, este año nosotros quisimos no dejar pasar ese evento, recordarlo y bueno, de alguna manera hacerle un homenaje a uno de nuestros escritores más importantes. ¿Quién va a recibir este premio? Bueno, el reconocimiento lo va a recibir su hija Sofía en representación de la familia de Carlos y bueno, va a ser ella la que lo reciba. Y por supuesto la comunidad cultural de Jalisco estará presente. ¿Qué vínculos tenía el escritor Carlos con la comunidad cultural? Bueno, Carlos, la importancia de Carlos Bustos no solamente para la literatura jalisciense, sino creo yo también para la literatura nacional, es que fue uno de los pocos escritores que se dedicó a escribir sobre el género fantástico y particularmente del género de terror. Hay muchos escritores que se dedican particularmente al género fantástico, pero pocos son los que se especializan tanto. Y bueno, Carlos era un amante de la literatura de terror, escribía sobre este género y además promovía mucho el género, daba talleres y estaba muy enfocado a promover este tipo de literatura. Hay muchos escritores que fueron alumnos suyos y bueno, jóvenes que ahorita están escribiendo, que bueno, pasaron por sus talleres. Entonces, bueno, ese es uno del legado que nos deja Carlos Bustos, la promoción de este tipo de literatura de terror, que bueno, además es una literatura que le gusta mucho a los jóvenes y es un tipo de literatura que es muy buena si queremos empezar a cultivar la lectura en los jóvenes. ¿Cuántas publicaciones dejó? Bueno, Carlos tiene yo creo que más de 20 libros publicados entre libros propios, así de cuento, novela y también en muchas antologías participó. Los últimos libros que publicó fueron el libro que resucitaba a los muertos de 2013, que justamente de ese libro también vamos a hablar el día 22 de febrero, como parte de los miércoles literarios ahí en el ex convento del Carmen, vamos a estar revisitando un poco la obra de Carlos y vamos a hablar específicamente de este libro que fue publicado en 2013 por Random House y sin mal no recuerdo en 2015 también tiene uno sobre zombies que publicó la editorial de Planeta. Entonces, bueno, es un escritor bastante, bastante prolífico y pues lo vamos a estar recordando esta noche en el ex convento del Carmen, están todos invitados a las 8 de la noche, los esperamos. ¿Qué va a haber en este homenaje? Más allá de este reconocimiento que va a recibir su hija, ¿qué escucharemos? Bueno, se preparó un video especialmente de toda la comunidad literaria que lo recuerda. Es un video muy especial porque la mayoría del material se recabó durante los días de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el año pasado. Porque bueno, era un momento propicio porque vienen muchos escritores de todo México. Entonces, durante esos días de fil se estuvo recopilando el material, se hizo un breve documental sobre la vida, la obra de Carlos. Entonces, va a ser muy emotivo. Además, estarán la escritora e investigadora de la Universidad de Guadalajara, Cecilia Audave, y también el escritor Godofredo Olivares, que van a estar hablando de su obra literaria y también de la vida de Carlos. Porque bueno, además de conocer muy bien la obra de Carlos Bustos, pues fueron muy cercanos a él, amigos personales. Entonces, vamos a estar recordando también esta parte. A ver, adelántanos tantito de eso, porque cuando fallece algún escritor se recuerda sí su obra, pero también la manera de ser, de convivir tal vez con los lectores, con la comunidad cultural, hasta su forma de ser en el momento de escribir. ¿Qué se va a recordar de él personalmente? Yo creo que la mayoría de las palabras van a ser sobre la generosidad de Carlos, porque era un hombre muy, muy generoso con el conocimiento. No tenía ningún empacho en dar recomendaciones a los escritores jóvenes o quienes apenas estaban viendo la ruta literaria que querían seguir en su vida. Y era muy, muy generoso con el conocimiento, no solamente de la literatura, sino los consejos que le pudiera dar a los jóvenes. ¿Cómo llegar a un editorial, cómo presentar tu libro, ese tipo de cosas que muchas veces los escritores no hacen, Carlos las hacía, no eran como trucos o secretos que él tenía como para llegar a un editorial para poder vender su trabajo. Porque, bueno, los escritores también tienen que convencer a los editores de por qué publicarlos. Entonces, Carlos era muy generoso con el conocimiento y creo que muchas de las palabras que estarán dedicadas a él van por ese sentido. ¿Qué tal fue la relación ya con la Secretaría de Cultura? Bueno, Carlos fue un buen amigo de la Secretaría. El año, en 2015, hicimos algunas charlas con él, incluso para noviembre, también además, bueno, antes de saber que él había ganado el premio Agustín Yañez, nosotros ya teníamos una serie de conferencias que íbamos a hacer sobre literatura de terror para el mes de octubre, que tuvimos que cancelar por su enfermedad. Entonces, fue muy cercano a los miércoles literarios del excommento del Carmen. Sí tuvimos la presencia de Carlos en algunos momentos. Dicen que cuando fallece un escritor también reviven las publicaciones y hay más lectores. ¿Ha pasado eso durante estos meses? Digo, son pocos meses, pero ¿ha surgido mayor interés por leer lo que él escribió? Pues, no lo sé, no lo sé de cierto, pero lo que sí sé es que, por ejemplo, Carlos dejó libros todavía en trámite de publicación. Entonces, bueno, una buena noticia es que seguramente seguiremos teniendo literatura de Carlos Bustos próximamente, aunque él ya no esté. ¿Con esta temática de terror? Sí, hay un par de libros, por lo menos el libro que ganó el premio Agustín Yañez, creo que por ahí están en pláticas con una editorial para publicarlo y me parece que tenía otro libro. Entonces, bueno, la literatura siempre, aunque los autores se vayan, afortunadamente quedan ahí en su trabajo literario y bueno, que seguramente tendremos por lo menos un par de libros de Carlos todavía. Ahorita hablamos de este reconocimiento que será esta noche, pero ¿en su haber tenía ya varios reconocimientos? Sí, tenía varios premios nacionales. Los que recuerdo ganó el Gilberto Owen de Narrativa, que es uno de los premios más importantes para narradores en el país. También ganó un premio nacional de narrativa de Monterrey, si mal no recuerdo. Y bueno, el último premio que ganó fue el premio nacional de cuento Agustín Yañez, que bueno, él estuvo muy contento porque decía, bueno, yo tengo muchos premios nacionales, bueno, varios premios nacionales, pero nunca había tenido uno de mi estado. Entonces, para mí es muy importante haber conseguido esto. Además de ser un premio nacional, que me lo den aquí en mi estado, es una maravilla. Entonces, pues fue muy bonito. ¿A él cuándo se le avisó de que había ganado este premio? Creo que fue en septiembre, a finales de septiembre o principios de octubre, le dimos la noticia de que, creo que fue en septiembre, que le dimos la noticia de que él había sido el ganador. ¿Y fallece a principios, mediados de noviembre? Sí, 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 sí. Fue muy poco el tiempo, la verdad es que... ¿Un escritor joven? Muy joven. Hace un par de semanas hubiera cumplido 49 años. ¿Quiénes van a estar esta noche en cuestión de sus lectores? Habrá, sobre todo estos jóvenes que decías que son los que leían estos cuentos, esta literatura de terror, ¿estarán ahí presentes? Sí, invitamos a... Bueno, Carlos dejó un montón de alumnos de talleres y que, bueno, al pasar del tiempo se convirtieron en amigos también de él. Entonces, bueno, están todos invitados y, bueno, estarán presentes ahí en las ceremonias de esta noche. Estará gran parte de la comunidad literaria, tenía muchos amigos escritores, editores. Entonces, bueno, ahí estaremos para reconocerlo. Será una velada de mucha nostalgia, ¿no? Yo creo que sí, mucha nostalgia y mucha emoción porque, bueno, también estará presente su familia, estará su esposa, su hija Sofía, que recibirá este reconocimiento al nombre de Carlos. Y, bueno, será una noche muy, muy especial. A ver, recuérdanos el lugar y horario, por favor. Sí, es esta noche, a las 8 de la noche, en el Exconvento del Carmen. Bueno, la entrada es libre para todo el que quiera acompañarnos. ¿Estará la secretaria, la titular de la dependencia? ¿Quién entregará este premio? Sí, sí, la doctora Miriam Baches está invitada a la actividad. ¿Cuántas personas son las que esperan para esta noche? Pues esperamos, yo creo que más de 100 personas estarán ahí en el Exconvento. ¿Cupo limitado, entonces, que lleguen temprano? Sí, que lleguen temprano, además porque ir al centro en estos días que, bueno, siguen las obras también, es un poco complicado en términos de movilidad, entonces les recomendamos que vayan con tiempo suficiente. Y si quieren leer parte de lo que dejó este escritor, ¿se pueden también acercar a la secretaria de Cultura? Bueno, de hecho vamos a tener a la venta libros de Carlos, va a estar ahí un representante de Random House Mondadori, que fue una de sus casas editoras. También vamos a tener otros libros que, hay libros de Carlos que solamente se publicaron en España y que no circularon en México. El editor de España mandó libros y van a estar también a la venta, entonces para aquellos que no tengan todos los libros de Carlos, van a estar estos libros que se publicaron en España, entonces va a ser una buena oportunidad para tener ahí los libros de Carlos Bustos. Bien, gracias Vanessa por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, vámonos a la pausa, comuníquese a 3030-5307. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!